Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo añadir series y películas en tu lista de Disney Plus para PC y móvil, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si te gusta disfrutar de las mejores series y películas junto a toda tu familia, entonces estoy seguro que te encantará por completo la plataforma de Disney Plus, la cual puedes utilizar desde tu ordenador, dispositivo móvil y por supuesto desde tu Smart TV, es decir que no habrá excusas para que puedas sacarle el máximo provecho y ser un aficionado de tu programación favorita, y si apenas te has convertido en un usuario de Disney Plus, entonces sé que te será interesante saber cómo puedes añadir series y películas a tu lista, así que acompáñame hasta el final del video y descubre cómo hacerlo. Principalmente debes saber que tener una lista dentro de esta plataforma es lo que te va a permitir tener mayor accesibilidad a tu contenido favorito, y además te muestra la secuencia de lo que estás viendo para que puedas retomar en dónde te quedaste, y así poder seguir disfrutando de la programación. Ahora bien, en el caso de que estés desde el PC y quieras añadir contenido a tu lista de Disney Plus, lo que debes hacer es lo siguiente. Primero, ingresa a tu cuenta de Disney Plus desde la página oficial. Seguidamente, ubícate en la barra de búsqueda para que puedas localizar la película o serie de tu preferencia, o también puedes seleccionar alguno de los que te recomiendan abajo. Seguidamente, debes hacer clic en el símbolo del más que aparece junto al nombre, y esta es justamente la opción que te va a permitir añadirla a tu lista personalizada. Para poder ver tu lista, puedes presionar sobre Watch List. Ahora, por otro lado, si quieres realizar este procedimiento desde la aplicación móvil, lo que tendrás que hacer es lo siguiente. Primero, accede a la app y ubícate en el repertorio o colocar en la barra de búsqueda la película o serie que quieras encontrar. Luego, presiona sobre ella para que se abra el listado de episodios que posees si es una serie o que puedas ver la descripción en caso de ser una película. Estando acá, vas a hacer clic sobre el símbolo del más, el cual se integrará dicho contenido en la lista de favoritos. De esta manera, ya lo tendrás guardado. Si no sabes cómo ver tu lista, entonces presiona sobre la sección de perfil que está abajo a la derecha, y allí verás la sección Mi lista. Entra para ver todo el contenido que guardas allí. De esa manera, puedes confirmar que tienes almacenado todo lo que quieres ver en un solo espacio. Esta sección es perfecta para mantener un orden de todo lo que más te gusta en la plataforma de Disney, por lo tanto podrás ver y tener a la mano el contenido rápidamente, nada más entrando en tu lista y empezar a reproducir. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.